No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. Pues al gano de noche. Pero si no os gustan fotos, jodéis. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. No es nuestro ambiente, ¿sabes? Nosotros somos peña. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. No voy a disfrutar de mí. No lejos de una alzada, no me voy a disfrutar de mí. No lo he escrito para el odio, es mi corazón. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. No sé qué pintamos aquí porque hoy solo tocan melenudos y peña y de rock. ¡Gracias!